Amigos de Despierta Valle, estamos regresando de comerciales y como siempre nos interesa mucho lo que a usted le atañe, una de las preguntas sin duda alguna es cómo puedo pasar rápidamente el puente y para eso quisimos invitar a la portavoz del Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza. Gracias por estar con nosotros, Maribel Sáenz. Gracias por la invitación. Bueno, sabemos que aquí en la frontera es muy común que vamos y venimos de México y las largas filas a veces nos hacen estragos, pero sabemos que ustedes tienen un carril para estos viajeros confiables. ¿De qué se trata el Sentry? Bueno, el Sentry es bien conveniente para las personas que viven aquí en el valle o en la frontera, porque si van a México muy seguido, muchas veces sabemos que hay largas esperas. Entonces el carril de Sentry es dedicado para las personas, son viajeros confiables. Y agiliza la entrada a los Estados Unidos. ¿Cómo le puedo hacer yo para solicitar un Sentry y poderlo tener? Primero que nada, tenemos una página de internet donde usted va a hacer una cuenta, va a crear un usuario, va a pagar la cuota inicial que es de 25 dólares y cada persona que aplica para el Sentry tiene que hacer la aplicación, no importa que sean menores de edad. Ya una vez que esté la aplicación en la internet, nosotros les vamos a avisar por correo electrónico que hagan una cita. Y ya se presentan en el Puente del Saldúas con nosotros, cada persona, incluyendo los niños, porque hay que tomarles fotografía. Y ya una vez aprobada, ya les mandamos la tarjeta y ya pueden tomar uso. ¿Quiénes pudieran ser llamados confiables por el gobierno de Estados Unidos? ¿Qué características tienen que tener? ¿Quiénes se quedan fuera? ¿Quiénes pudieran tomar ventaja de esto? Bueno, las personas que aplican para el Sentry deben estar conscientes que van a pasar un chequeo, van a revisar su historial. Entonces, tienen que tener un récord limpio, no pueden tener que tener un récord criminal ni nada por el estilo. La segunda visita o la visita que llevamos con ustedes en el Puente del Saldúas, tendríamos que llevar cierta documentación y es para el registro de las personas que van a ir en el vehículo y el vehículo, ¿verdad? Correcto. Tienen que traer documentos del vehículo que están registrando, comprobantes de seguro, licencia de conducir. Y algunos documentos que ya les vamos a explicar, como por ejemplo, comprobante de pago, recibo de teléfono a agua de luz. Lo normal, lo que comúnmente necesitas. Ahora, hay que aclarar que no necesariamente las personas tienen que tener un vehículo para poder calificar para el Sentry. Correcto. Tenemos un programa en el Puente Hidalgo, básicamente, que es para peatones. Si tienen la tarjeta de Sentry, pueden ir directamente a la línea de Sentry y no tienen que esperar en fila. ¿Esto es aplicable para cualquier puerto de entrada a los Estados Unidos o nada más FARC y Hidalgo? El Sentry, siempre y cuando el Puente tenga ese programa, lo pueden utilizar. Oh, qué bien. Qué ventaja. Es muy conveniente, sobre todo, para no tener que esperar. Y esta aplicación, en el caso del Puente de Hidalgo, puede complementarse con el lado mexicano para hacer uso del carril exclusivo para este Sentry. Correcto. Para eso tendrían que pedir la información con Capufe, que es Caminos y Puentes Federales, y ellos le pueden dar toda la información. Y al momento en que yo solicito el Sentry, ¿estamos aplicando para cuánto tiempo? ¿Cuánto me dura esta tarjeta? Una tarjeta. Cinco años. Tienen una validez de cinco años. Ok, perfecto. Pues no sabes cómo nos alivias porque se siente horrible de que estás en la fila y no ves que pasan y pasan. Sobre todo cuando tenemos asuntos de negocios o tenemos una familia allá que visitamos frecuentemente. Gracias por estar con nosotros, Maribel. Muchas gracias. Y esta es tu casa, siempre y cuando quieras venir y traernos información y hacernos de comer, porque no, mira, ahí tenemos una cocina bien sabrosa. Gracias por estar con nosotros, Maribel. Muchas gracias. Vamos a la pausa. Quédese con nosotros. Esto es Despierta Valle. Continuamos. No tardamos.